Ariel, se viene una semana intensa para la causa de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, va a declarar el que era el intendente de la Quinta de Olivos, va a participar de esa reunión y de golpe los celulares borraron cosas. Es verdad. Como experto en seguridad, ¿qué tenemos que esperar en ciberseguridad? Bueno, es un tema complicado, o sea, obviamente se borraron de forma premeditada, o sea, no se borra porque sí. Y normalmente, bueno, como siempre hablamos, el tema de los backups y todo lo que tiene que ver con la información en las nubes siempre están disponibles, o sea, evidentemente sucedió eso, no hay dudas de esa cuestión. Ahí hay una decisión, Cami, también de declaraciones, de una agenda de las próximas declaraciones, y es Federico Saavedra, el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, quien va a declarar esto, lo que viene. Esto es lo que viene, vamos a tener primero a Federico Saavedra el jueves por la mañana, Federico Saavedra, el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, una persona que va a tener que declarar no solamente lo que vio, sino la historia clínica de Fabiola Yañez, ¿no? Porque no solamente está obligado a decir la verdad, sino a no ocultar nada de lo que sabe. Y estos últimos días estuvieron muy centrados en la hipótesis de Alberto Fernández de cómo se causó esos moretores por las intervenciones estéticas, razón por la cual también se va a citar a Florencia Aguirre, que es la esteticista, una cosmetóloga que la trató a Fabiola Yañez múltiples veces, y que también rondó en los últimos días cierta polémica porque justo había ingresado, ingresó a la Quinta de Olivos unos días antes del denunciado, el presunto golpe, uno de los golpes que habría recibido Fabiola Yañez, el que le causó el moretón en el ojo el 21-22 de junio. Por último va a venir el testimonio de Sofía Pachi, que te digo que es uno de los más polémicos y uno de los más controvertidos que va a haber, por lo menos por ahora en esta causa, porque Sofía Pachi solía ser una persona extremadamente cercana a Fabiola Yañez, pero como revelamos el viernes por la noche, José, claramente la enemistad terminó en que apenas se conoció lo que la justicia había encontrado en el teléfono de María Cantero, en el interín entre que se conoce la noticia a través del diario Clarín y la ratificación de la denuncia por Fabiola Yañez, bueno, Sofía Pachi se comunicó con Alberto Fernández en ese interín y le dijo, palabras más, palabras menos, que estaba consternada, digamos, con lo que Fabiola Yañez le había hecho. Bueno, ahí hay un punto, y a nivel causa judicial, ¿qué puede seguir? ¿Cuáles son los procedimientos que vienen? En ese punto creo que es muy relevante, conforme a lo que decía en la declaración del médico de la unidad presidencial, el doctor Federico Saavedra, no sólo por que declara bajo juramento decir verdad, sino por toda la documental que pueda aportar. Y en esa documental tenemos que incluso atar cabos con el relato de la denuncia que establece que fue atendida por el doctor, con lo cual va a tener que ser muy contesta en la declaración si no va a quedar al filo de un falso testimonio. A partir de ahí, una vez que se produzca la totalidad de la prueba, ya sea la prueba informativa, la prueba testimonial, entiendo yo, no va a quedar otro margen que la convocatoria de Alberto Fernández a prestar declaración indagatoria. Bueno, esto en un contexto no sólo político tan intenso, sino económico, Alfredo, ¿por qué? Sí, mirá, tío, a partir de mañana baja la alícuota del impuesto país, son 10 puntos que están pagando todos los bienes, los productos importados, pero también los insumos. ¿Cuál es la apuesta del gobierno que esto significa, le permita perforar ese piso que encontró la inflación? La gran pregunta es qué va a pasar a partir de mañana, a partir de esta semana, con los precios que vayas a comprar en la góndola. ¿Qué podemos anticipar? La idea es que algunos productos, los que son directamente importados, sino que no tienen un proceso de producción nacional, tengan un tipo de rebaja, que el consumidor encuentre, no sé, la lata de atún, las cápsulas de café, algunas frutas y verduras, como palta, como banana, que la Argentina no produce, que ahí tiene una baja de 10 puntos, el importador, que se traslade en forma no total, pero por lo menos parcial al precio de venta al público. Hay otros productos que tienen insumos importados, que eso en la Argentina, bueno, uno piensa todo el tiempo que es un producto nacional que se fabrica acá, pero en realidad, bueno, tiene un montón de componentes, materia prima que se importan. Ahí va a haber una, también va a ser una rebaja en el costo, para la empresa lo fabrica la Argentina, y hay que ver cómo lo va a trasladar. ¿Qué te dicen las empresas y los supermercados que tienen esta relación muy cercana a ese de competencia? Que más que una baja de precios, lo que vas a notar es que las listas de precios que se vienen dando nuevas todos los meses, son listas de precios que vienen 3, 4 puntos, que lo que aumenta la inflación este mes, en septiembre, no tendrían razón de ser, no tendría que estar llegando. La baja de este costo la van a trasladar, que no haya menos aumentos. Igual la que te dicen al otro lado, lo que vos adelantaste hace un rato, que hay otro montón de componentes que siguen aumentando. Hoy por hoy la mayor preocupación de los supermercados, y de las empresas fabricantes, son las tasas municipales, que son esos impuestos que no los vota nadie, pero que decían los gobiernos municipales para aplicarle a las empresas y a los comercios, por razones a veces muchas veces insólitas y totalmente arbitrarias. Bueno, eso es un costo que después los supermercados, cuando le ponen una tasa de publicidad, que es, en realidad te cobro porque vos pones un cartel de publicidad en tu local, que eso afecta a un gran supermercado y también a una farmacia de barrio, eso después el comercio lo termina trasladando. La otra pregunta que te podés generar con toda esta medida del cambio de alícuota de impuestos, es que más se va a abaratar la importación. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque vos vas a tener, a partir de esta semana, el gobierno, en las últimas semanas estuvo el Banco Central comprando dólares porque muchos importadores habían retirado del MUL, es decir, habían postergado las importaciones sabiendo que a partir de manía van a pagar un 10% menos los productos que importen. Bueno, hay que ver si esto no significa que se incremente, que haya una nueva avalancha de importadores y en un momento que al Banco Central le faltan reservas. Ariel. Hay algo que me dejó pensando Rukav y que en definitiva no lo terminé, nunca lo puse en la mesa. El tema dijo muy puntualmente que el celular, de alguna manera, Alberto Fernández estaba, digamos, no es clonado específicamente, sino espiado. O sea, lo que se utiliza es software israelí, por lo general, Pegasus o cualquier otro que sea de ese estilo, que se instala en el celular y que está de forma constante verificando y, digamos, brindando información a terceros, digamos, en el caso de eso fue la AFI. Bueno, eso se podría haber llegado a instalar en todos los celulares que pasaban por determinado lugar, por determinado control. Vos, si dejas un celular en determinado lugar, pueden instalar vía el puerto USB-C o el Lightning en iPhone, se puede instalar un software y ese software puede estar chequeando y monitorizando completamente. Bueno, lo vemos en películas también. O sea, hay películas que también muestran este tipo de cuestión. Y puede estar revisando todo en tiempo real. Puede estar revisando, o sea, puede estar accediendo completamente. O sea, lo que él me dio, o sea, claro, no lo pensé, digamos, en el sentido de otras personas que sería algún funcionario muy puntual, ¿no? Pero realmente el celular es muy complicado. Se puede instalar cualquier software y si no lo tenés muy claro, podría llegar a estar siendo espiado. Hay maneras de verlo también eso. O sea, si consumís mucha batería, si el equipo recalienta, bueno, hay muchas cosas que vos podés ir viendo. Si consumís muchos datos, si el equipo está conectado de forma constante, hay muchas maneras de hacerlo. Quizás no es que lo borraron los dispositivos de forma puntual, sino que los borraron de afuera. Bueno, hay un punto también desde la psicología, ¿no? De un hombre que sabía que tenía su celular, era el presidente de la Nación, y mandaba a diestra y siniestra videos, se filmaba, todo esto que estamos viendo. ¿Cómo es esa psicología? Mira, primero la cuestión de la impunidad, ¿no? Cuando una persona se siente impune, se siente que justamente todo este tipo de situaciones no lo van a tocar. No hablo puntualmente Alberto, pero podríamos pensarlo en esa dirección. Y algo más, hay un datito que no es menor, que tiene que ver con una declaración que hace la ex primera dama respecto a cómo ella se entera de todo este tipo de películas, videos que existían ahí, que es a través del hijo, cuando el hijo está jugando con el celular. Bueno, ahí nos damos cuenta justamente de lo peligroso que tiene que ver desde la psicología los celulares de los adultos. Acá estamos hablando de un caso de Estado, pero esto también se transmite a todas las familias, en donde se cae el velo respecto de que este aparatito, que es un poco la extensión que tenemos todos y que lo llevamos como una parte del propio cuerpo, en realidad es algo muy privado, no debe mezclarse un celular de un adulto en la tenencia de los niños, esto es fundamental. Y además nos brinda, frente a los hechos actuales, un corrimiento del velo de lo que es la pareja, o lo que era en ese momento la pareja presidencial, en donde la violencia de alguna manera atraviesa cualquier círculo, cualquier estatus, y en este caso nos tocó con un discurso que es justamente puertas para afuera, como suele suceder, decía todo lo contrario. Bueno, tenemos para compartir con ustedes la etapa de mañana, que tiene como tema principal, básicamente cambia esto que charlábamos. Miley defendió a su asesor Caputo y dijo que no ordenó revisar las causas de Macri. Este es uno de los títulos principales, sin duda. Sí, incluso defendió a Caputo, más allá de lo que le marcó Majul, que nosotros debemos conocer varias veces, José, que es que no es funcionario público, ¿no? No tiene un cargo público, es decir, que no le cabe la ley de ética pública, publicar las declaraciones juradas. Sí, ese tema puntual que plantea Cami, también esto que anticipaba Alfredo Sainz, esperan que la baja del impuesto país impacte en precios. Y después, esto que les diría antes de irnos, es sin dudas, para mí, la noticia del día, delirio en celeste y blanco en la Fórmula 1. Miren esas imágenes y mírenlo, ¿eh? A él, tuve la suerte de conocerlo hace muy poco en una comida con emprendedores, cuando todavía no era una ficha aspiracional a Fórmula 1. Y además, te digo, un momento de... Yo me gustó mucha carrera, pero también ver el globo muy en toda la carrera, no como anuncian solamente de Colapino, sino también de la carrera, tenía muchos carteles en todo el circuito. Sí, sí, una apuesta bien de empresas. Muchas gracias, Cep, por haber estado. Gracias por la invitación. Y a ustedes, antes de irnos, 30 segundos de un...